Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de santos dale like a este video si apoyas al equipo de santos llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de santos versus atlas estamos hablando de la jornada 5 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para méxico panamá 19 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 20 horas argentina 21 horas en españa 23 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de santos versus atlas ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada wada que se esté dando este partido se va del día miércoles 18 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de santos dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 esta información que yo les tengo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo